La gente a veces quiere leer y consumir lo que quisiera, que fuera verdad y no lo que es verdad. Por esa razón las fake news, las noticias falsas, las mentiras estas, tienen muchas veces un efecto multiplicador mucho mayor que las noticias reales. Y eso es muy serio, es muy grave, es un efecto que está socavando la formación de la opinión pública y la toma de decisiones de mayorías, de vastas mayorías de gente, de personas, del colectivo y también decisiones individuales y decisiones familiares, decisiones a veces de momento que la gente toma precipitadamente y de forma equivocada porque se dejó llevar por una noticia de esta. ¡Gracias!